Cable aéreo de Siloé, las flores de las cabinas, hoy se ha inaugurado, hoy se ha entregado a este sistema de aerosuspendido pero debido a retrasos en las estaciones Tierra Blanca y Lleras no se pudo entregar así que quedó aplazado para los primeros días de septiembre y corriendo a los niños del parque de la Arqueta divirtiéndose en esta chorrera Siloé sigue inundación nueva luz para el mundo entero Cable aéreo de Siloé Los niños divertienden con este calor de este 17 de agosto de 2015 y con el fondo de las cabinas del cable aéreo de Siloé Este Siloé es inundación nueva luz para el mundo entero Cómo se mezcla la lúdica, la recreación, el deporte de los niños de Siloé con lo que será el cable aéreo de Siloé ¡Vamos a ver si tenemos la terrenada humanita que se mueve! ¡Vamos a ver si tenemos una terrenada humanita! ¡Vamos a ver si tenemos una terrenada híbrimos aquí! ¡Vamos a ver si tenemos una terrenada volente! ¡Gracias!